La ley de ingresos de Quintana Roo para el 2018 contempla el incremento en un punto porcentual de la tasa del impuesto al hospedaje, pasando del 3 al 4%, bajo el argumento de que ese aumento porcentual será destinado a la seguridad en el norte del estado, que incluye la ciudad militar y el C5. Con el incremento, el gobierno del estado pretende obtener 1.600 millones de pesos, 1.200 se destinarán a la promoción del turismo a través de los fideicomisos de Cancún, La Ribera, Playa y el sur del estado, y los otros 400 millones de pesos adicionales anuales en los cuatro años que se pretende aplicar implicaría una recaudación de 1.600 millones de pesos que serían para financiar principalmente dos proyectos en materia de seguridad, el C5, Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y la Ciudad Militar. El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, señaló que el gobierno estatal busca obtener muchos recursos, pero sin recurrir a créditos bancarios. La inseguridad no es problema privativo del estado ni del país y la principal política pública para 2018 debe ser la seguridad en todo el estado, principalmente en los destinos más importantes en donde se acumula la mayor parte de los turistas.